El final es que pudieras seguir en tu lugar. Etapa número 10, Tucumán, La Rioja. 300 kilómetros de especial, 300 de enlace, con sueño, cansados. Estamos como a 35 grados, mucho calor. Estamos todos acá, no falta nadie del equipo, ¿no? ¿No? ¿Alguien? Sí, falta. Falta el argentino. Ah, falta el argentino. Falta que llegue el argentino. Pero bueno, gracias a Dios, mañana. Tenemos que recuperarnos para mañana, que viene la buena. Y a ambas lados, hervidero, tragadero de motos, tragadero de carros. No sé ni cuántos kilómetros son, ni me importan. Así que allí yo, el camarón rojo, voy. ¿Qué es el camarón rojo? ¡Suscríbete! ¡No, espérate! 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 Otro reporte con los ciudadanos, ¿no? ¡Huevón! ¡Huevón! A ver, mañana tenemos otro reporte, ¡huevón! ¡Ja, ja! ¡Gracias!